Bueno, no se peleen más. Mauricio Rosenkopf, muy buenos días. Muy buenos días. Ha sido muy alentador tu pronóstico de la mañana. Gonzalo Pérez del Castillo, espero que cedas tu enojo para conmigo para seguir adelante con esta tertulia. Muy buenos días para ti también. ¿Qué podés contestar? Ni me contesta. Bueno, muy bien. Date por saludado. Buen día a la audiencia. Date por saludado. Ana Ribeiro, ¿cómo estás? ¿La hemos recuperado? Se ve que el problema fue muy leve, esa gripecita que te tocó. Bueno, cinco días de antibiótico, a mí no me gustó mucho. No me pareció leve, pero sí, por lo menos estoy un poco mejor. Sí, te ve muy bien. Juan Grompone, al pie. Yo estoy pensando entre el planeo de los javilanes y el helicóptero de los colibríes. Oye, podés agregar los drones también y lo haces un poco más actual. No, 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 yo solo vegetal, solo animal. Yo puedo agregar un aleteo. Están volviendo también con más actividad, no es que no estuvieran, perdón, los murciélagos, que hay muchos en diversos barrios de Montevideo y que entre los edificios altos anidan, donde hay una pared de ladrillo, se meten. Y empieza a aparecer eso, que a veces en las noches es una mancha negra inmensa en una pared de un edificio y que vuelan todos sincronizados y enloquecidos de una manera muy impresionante. ¿Puedo admitir que me va a dar un poco de asco? No, y son peligrosos, y son peligrosos. No, ¿por qué peligrosos? Son peligrosos porque la mordedura de un... Ah, transmite una enfermedad. Es potencialmente transmisión de rabia y por lo tanto obligan a darse las vacunas. ¿Sabés dónde habitan acá? Es muy raro que te muestre. En el salvo, en la pasiva, ahí dos por tres, tropezás con el... Bien, voy a tratar de evitarlos durante la noche. Además que vamos a traer un casalcito para que vean. No, 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 son lindos. Guardalos tú, guardalos tú, no tengo ningún interés. Bueno, vayamos al primer tema que vaya, si es álgido. El lunes pasado se realizó el quinto encuentro nacional de oficiales militares retirados y fue en Florida. Durante ese acto hubo varias protestas contra la intención del gobierno de reformar la caja militar y se hizo pública la intención de recurrir a la justicia si las modificaciones se concretan. Después de la entonación del himno nacional, tomó la palabra el colonel retirado Rubén Hartmann, quien criticó a quienes, atrapados en una perversa dinámica de revanchismos y rencores, creen que las Fuerzas Armadas no tenemos derecho, más derecho que el de soportar la humillación y el menosprecio de la sociedad, dijo. Hartmann envió un saludo a los militares presos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y comparó su gesto con un acto de desprendimiento realizado por Artigas poco antes de cruzar a Paraguay, cuando entregó sus últimos patacones a orientales presos en la isla de Cobras, en Río de Janeiro. El coronel retirado cerró su discurso con una frase que llamó mucho la atención. Firmes y dignos, que esta consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y con la alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y por ahora empezamos a volver. Aclaro además que Hartmann es edil suplente por el Partido Nacional y exdirector de talleres en la primera intendencia de Carlos Enciso en Florida. Gonzalo, tú sugerías este tema, más allá de que yo supongo que la comparación final, Ana, vas a tener que decir algo respecto a la actitud de Artigas, si es o no comparable. Pero vayamos con Gonzalo primero. Sí, yo me enteré de esto, así casualmente, en un almuerzo. Me pasó el dato, el vadito, que se había enterado y me dijo, pero ustedes no saben. Y yo dije, no, la verdad es que yo no me voy a enterar. ¿A quién te estás refiriendo? Este es un amigo que jugaba al fútbol conmigo en Punta Carretas, en el Maracaná. Y nos reunimos todavía. Pero ahí nos pasamos mucha información. Y él está generalmente bien informado. Así que me dijo eso y le dije, no oí nada, me parece una barbaridad. ¿De dónde salió esto? Entonces empecé un poco a averiguar y efectivamente era así. Y quedé muy preocupado. Sinceramente quedé preocupado. Me parece que es muy grave esto. Y claro, cuando uno queda preocupado empieza a reflexionar sobre en qué situación estamos. Y yo creo que este discurso que sale, no se sabe exactamente qué fue lo que quiso decir con que ya estamos volviendo, refleja que nosotros llevamos ya más de 30 años viviendo de espaldas a nuestras Fuerzas Armadas, lo cual es una locura para cualquier país, ¿no? Porque los militares siguen teniendo las armas. Y las armas son para defender al pueblo. Y son situaciones que tienen que arreglarse. No podemos seguir en esto. Ahora, es cierto que los militares desde la vuelta a la democracia han respetado la regla de juego de la democracia, se han subordinado al poder civil. Bueno, fundamentalmente además porque se dice que cambió la generación. También, porque ha habido un... Bueno, pero justamente... Porque realmente estos exabruptos vienen de los retirados, que son los más veteranos. Esas son las reflexiones que yo venía haciendo. Porque la otra cosa que también es cierta es que lamentablemente los militares cuando... Ante situaciones como la que se está planteando ahora, ¿no? De que hay ciertas cosas de relación entre los militares y los civiles que hay que revisar y en Uruguay las hay, las voy a mencionar después. Los militares reaccionan en forma corporativa. Han reaccionado en forma corporativa desde que salimos de la dictadura. Yo creo que por conocidos militares que tengo y amigos que me he hecho últimamente, gente de militares retirados, hay muchísimos militares que no acompañan este tipo de declaración, ni se solidarizan con los cuatro o cinco torturadores que se guardan en prisión todavía y yo creo que están bien guardados. No se solidarizan con eso, pero las respuestas que tenemos son de respuestas corporativas. Y por último, digo, nosotros como sociedad civil tampoco hemos reaccionado bien porque cuando algunos militares hicieron un intento de decir su verdad, confesar sus pensamientos, la sociedad ha reaccionado con virulencia y los hemos callado. Entonces, estos días desde que me enteré de esto, le estoy dando vueltas al asunto, pero me parece que es muy grave y creo que es bueno que lo hayamos traído y lo conversemos aquí en la mesa. Aquí hay además una interpretación de lo que fue el resultado de una encuesta en cuanto a la percepción pública de los militares que creo que tampoco está exactamente en el sentido... O sea, es una interpretación muy, no sé, sectorial, ¿no? Y no sé si es cierta siquiera. Bueno, yo quiero declarar que los militares de la dictadura no tienen remedio y hay que esperar a que se mueran todos. No es la primera vez que lo escucho eso. Nunca se repintieron, mintieron, pero lo que es más importante, robaron como locos, robaron como locos. Y nunca fueron procesados por los delitos civiles, es decir, hubo tal obstinación con los delitos de lesa humanidad que son muy importantes, que se dejaron de lado los delitos civiles y hay una cantidad de estos que tendrían que estar en cana por chorros. Y quiero hacer una plebe lista para recordarlo, lo quiero hacer, lo recuerdo siempre. La represa de Palmar, un escándalo, un escándalo que presupuestaban 200 millones de dólares y costó mil millones de dólares y además no funcionaba. Los puentes, es decir, los puentes sobre el río Uruguay que se hicieron por acuerdo de las dos dictaduras y como parte del plan Cóndor, lo que se deben haber metido en el bolsillo con todo esto. La circunvalación de Punta del Este, solo se puede hacer a sangre y fuego como la hicieron. El mausoleo de Artigas, hubo muertos en el mausoleo de Artigas precisamente por mexicaneadas. La digitalización de la telefonía fija de Montevideo, una licitación de cientos de millones de dólares que se resolvió en 15 días en las últimas semanas de la dictadura. Todo esto debería haber sido perseguido por delitos civiles. Estos señores que están cacareando, invocando a Artigas y violando los patacones, los patacones se los llevaron ellos. Son responsables de buena parte de lo que pasó a la salida de la dictadura. Así que, por favor, son estos, además de torturadores, asesinos, son chorros. Son chorros, de modo que están en el lugar donde se merecen. Deberían estar todavía peor. Ana, sigamos la ronda, no sé. Creo que Ana quería escuchar a Mauricio. Bueno, entonces Mauricio, primero. No, no, ponerle la radio después, me escuchás. No, no, Mauricio, es tu turno entonces. No, no. Te lo acabo de ceder Ana, se parecería. Es lo mismo, podemos hablar a coro. Bueno. A mí me parece que el latimbarómetro, si es correcta la cifra, indica una señal de la sociedad respecto a algo que Gonzalo dijo. En estos 30 años no han dado una señal colectiva que nos resulte amenazante. Yo creo que han dicho una y otra vez, han manifestado una y otra vez, por lo menos las oficialidades. Ser obedientes al proceso de retorno a la democracia. Las voces discordantes, que las hay, no tienen respaldo del resto del cuerpo militar. O sea, que por otra parte, a esta altura, los nacidos en 1985 ya son mayores, están en la mitad de la carrera. O sea, eso es un dato que hay que tener en cuenta. Tienen más de 30 años y a esa altura están en la mitad de una carrera que es bastante efímera, bastante puntual, por razones inherentes a lo que hacen. Y de pronto la población además nos está vinculando a otras acciones que tuvieron lugar después, en la cual evidentemente han apoyado de otra forma situaciones jorobadas. A mí me causaría horror que esto lo dijera, qué sé yo, Manini Ríos. Pero Manini Ríos tiene un discurso completamente distinto. A mí me causaría escozor si esto lo dijera el director general, el coordinador general de todas las fuerzas, ese cargo que tuvo Bonilla y que ahora tiene Martínez. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Recuerdo incluso un gesto que fue muy controvertido, que fusionaron las armas de ambas partes, hicieron una especie de trofeo, de símbolo, de que ambas partes entregaban aquello que los había mantenido enfrentados. A muchos les pareció horrible, pero no dejaba de ser un gesto que significaba están en un proceso completamente distinto. Tú decías, tienen las armas. Bueno, pero estamos discutiendo hace días lo obsoleto que está quedando un montón de cosas y la falta de recursos que tienen. O sea, a mí no me resulta amenazante. Me parece la voz de un sector que habla por las heridas y que es un sector que declina. Minoritario. Minoritario y que declina. Por suerte, no me alarma. Por otra parte, si fuéramos a tenernos a todos los discursos, viviríamos en zozobra, porque llegan los primeros de mayo y uno vuelve a leer por un primero de mayo combativo o escucha a los dirigentes de PINCENETE diciendo el enemigo, la derecha se arma, hay que estar pronto. O sea, hay que separar el nivel discursivo de quién viene además, saber bien quién viene, y luego a mí no me resulta amenazante. Me parece que felizmente nuestra democracia está bastante sólida y que los militares ya no son una amenaza. Y además estamos hablando de una circunstancia muy particular en la cual se les va a tocar el bolsillo en la medida que se anuncia una reforma de la Caja y ante eso están preocupados. Bueno, Mauricio, ¿qué daste para el final? Yo creo que es la primera vez que en forma tan contundente en un congreso, además de retirados, que se pronuncian expresiones solidarias con aquellos que incuestionablemente, de acuerdo a la justicia, para no ir a los denunciantes, han desaparecido gente, torturado, violado, y están presos. El ejército forma parte de la estructura institucional del país y tuvieron conflagraciones internas y diferencias y la siguen teniendo y siguen habiendo agrupamientos como este que se ha expresado en Florida que añoran, desde el punto de vista de ellos, tiempos mejores. ¿Qué grado de representatividad crees que tiene el ejército actual? Muy importante porque una vez el coronel Ferro, denunciado por violador de derechos humanos, que estaba en la compañía de contrainformaciones, que era el grupo de la pesada que dirigía a Mauri Pratt, donde estaba Gabazo y donde estaba Calcaño, y él estaba también ahí, hizo un asado en Rocha y eran 400. Es decir, 400 que se reúnen por afinidad ideológica. Digamos, pensar que no tenían una ideología sería equivocarse, tienen una ideología. Es decir, ahí están, esos son. Es decir, dentro del ejército, dentro de las tres fuerzas, hay núcleos que mantienen con respeto, con referencia, acciones que se celebraron en el transcurso de los 13 años de dictadura. Lo que uno aguarda en este momento, porque evidentemente se han institucionalizado, hay avances muy importantes, lo que uno aguarda en un momento así, no que una institución, porque pensar que las instituciones que los agrupan, que tienen, como vos decís, un criterio corporativo, el centro militar expulsó a ver el comandante jefe de la Fuerza de Armada, porque el padre había sido detenido en aquel periodo con el rango de coronel y torturado. Digamos, están muy abroquelados, digamos. Lo que uno aguardaría en un momento así que haya una voz del seno de las propias Fuerzas Armadas que pongan las cosas en su lugar. Porque esa es la ley, lo que hacemos nosotros son los comentarios. Es decir, sería muy importante que alguien saliera y dijera, un momentito, no confundan el amor con el ojo del hacha. Si están discutiendo el tema del posible impuesto a pensiones, a jubilaciones y todo eso, bueno, ese es un tema que se discute como lo discuten otros gremios. Pero este otro planteo, esa comparación de que Artigas le dio los patacones a Francisco de los Santos para que le llevara a los que estaban en la isla de las cobras que seguían luchando por la independencia. Que eran su propia gente, era diferente, ¿no? Y decirlo contundentemente que esto lo asociamos. Bueno, también pienso que el Partido Nacional tendría que decir algo porque este hombre está dentro de la fila del Partido Nacional. Apoyó y apoya y es miembro de... Es curul de la Intendencia de Florida. Bueno, alterna. Bueno, pero está, y tiene una agrupación. También tendrían que deslindar, digamos, para tranquilidad y bien de las instituciones. Gonzalo. Como tú, totalmente de acuerdo con lo que acaban... Bueno, con lo que dijeron todos, con lo que acaba de decir Mauricio particularmente. Porque mi preocupación fundamental es esa, es que nosotros seguimos teniendo una respuesta corporativa de las Fuerzas Armadas. Y esa respuesta, y Mauricio lo señala muy bien, no diferencia entre los que están en actividad y los que están en... No, yo creo que no. Es claramente diferenciable. Precisamente son retirados. Tienen que salir y decir, bueno, yo... Porque, digo, esta gente dice que las Fuerzas Armadas no están más que para aguantar las humillaciones. Digo, los que estuvieron humillando al pueblo uruguayo durante 12 años fueron ellos. Sin duda ninguna. Alguien tiene que salir y decir, no, mire, vamos a establecer un tipo de diálogo que sea sobre bases distintas de esto. Pero uno no tiene esa sensación. La sensación que uno tiene es que reaccionan en bloque. Ahora, esto es la caja militar. Lo que dice Mauricio es totalmente cierto. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que decir, bueno, mire, estos señores... El otro sector que nosotros estamos pensando... No sé cuánto, pero la posición de las Fuerzas Armadas del Uruguay, hoy día vigente, porque estos señores están retirados, es esta. Y aclarar este tipo de cosas. Porque hay cosas para aclarar. Este tema de la caja militar. Por ejemplo, nosotros en el Uruguay gastamos 500 millones de dólares por año en las Fuerzas Armadas. Yo siempre digo esto. Gastamos 90 millones de dólares en todo nuestro esquema de Relaciones Internacionales, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su presupuesto no llega a 90 millones de dólares. La justicia es 160 millones de dólares. Y en las Fuerzas Armadas gastamos 500. Bueno, esto tiene toda una historia. Son ejércitos fundacionales. Hay toda una historia atrás de esto. Pero no quiere decir que esto tenga que seguir así per sécula a séculorum. En algún momento nos tenemos que sentar y decir bueno, señora, vamos a racionalizar un poco las cosas. Porque atrás de esto hay realidades. ¿Estás hablando de la realidad en sí, de la necesidad del ejército, no? O de las condiciones de la caja militar. Yo creo que el ejército es parte del Uruguay. Es fundacional. O sea, estás hablando de las modificaciones del régimen jubilatorio. Pero creo que en el siglo XXI tenemos que decir bueno, mire, muy bien. Por supuesto, sin violentar derechos, hay que sentarse y decir bueno, ¿hacia dónde vamos con esto? Yo no creo que el Uruguay deba gastar más de cinco veces más en su defensa militar que en su promoción civil y comercial. O en la justicia. Digo, son proporciones que en el Uruguay a la gente no sé por qué no le gusta hablar de estas cosas. Pero son cosas que hay que ver claramente. Estamos invirtiendo muy mal la plata que recogemos como impuestos. Y este es un caso. Ahora, esto no quiere decir que gente que entró en una carrera y estuvo 30 años en una carrera y llega a su jubilación tú le tengas que cortar su jubilación. Porque son derechos que son adquiridos y es rotura de un contrato. Claro, que de cualquier modo derechos que son diferentes al resto de la gente. Bueno, pero... Porque 55 años, no necesitan tener 30 de carrera. ¿Cómo sea? Porque tienen el 100% de jubilación, porque se les eleva un grado. Hay toda una condición que de por sí ya es diferencial. Perdón, hay otra cosa que nos olvidamos siempre. El estado de guerra. La dictadura, los gentes de la dictadura que estuvo 11 años en el poder, estuvo permanentemente en estado de guerra porque declararon el estado de guerra que lo declaró el parlamento y se levantó la democracia el estado de guerra. Entonces, esos 11 años contaban por 33. De modo que se recibieron todos de cualquier manera. Eso es lo que está desequilibrando la caja profesional. Es la dictadura y el estado de guerra. La jubilación de la gente es la que hizo una barbaridad y eso no se tiene en cuenta tampoco. Esos son nobles combatientes durante 11 años. Yo creo que estamos mezclando dos cosas porque si uno dice es porque están tocando el tema de la caja militar es que se sienten especialmente indignados pero de cualquier manera esa frase final no lo justifica nada. Esa frase final se corta sola respecto a cualquier otra situación. Esa creo que fue la frase asiaga absolutamente asiaga y la otra la comparación. Pero bueno, a mí ya no me asusta porque con Artigas todo el mundo busca legitimarse desde el fondo de los tiempos y da para todo y esa estatuita que tenemos ahí enfrente recibe todo tipo de flores de todo tipo de homenajeantes. Lo usamos y rehusamos en todo sentido. Yo creo que es muy importante que haya una respuesta no tiene que tener muchas palabras sino que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y recuerdo y recuerdo y pienso que debe de haber esto que estamos conversando acá lo deben de estar conversando en otros lados porque además se suma que el general retirado Figoli que estuvo acá y que es el que maneja el tema de las jubilaciones y los aumentos que quiero dejar de lado en esta historia también utilizó una expresión que en el contexto de esto otro que había dicho el coronel Altman también queda zumbando en el aire. Bueno y si nos ponen un impuesto vamos a ver qué hacemos. Digamos anunciando que hasta dónde llegaba esa anunciación recurría a la justicia fundamentalmente bueno eso sería eso sería bueno decirlo pero con todas las letras no cuesta nada si el micrófono no dejar abierta una amenaza así de cualquier índole y el otro comentario era para Juan este hubo un caso de procesamiento a militares que hoy están en Domingo Arena en el caso de Gavazo que dicho sea de paso recomiendo por la información que trae el libro de Leonardo Avercón sobre Gavazo que eso es interesante para ver la metodología dicha por alguien que no tiene nada que ver con ninguna de las partes este Gavazo fue detenido por falsificación de Modena había copado una imprenta fabricaba billetes etcétera etcétera digamos es es un acto de servicio de la que no tiene nada de la una